Según la Asociación Americana del Corazón, el principal motivo de infarto es una mala alimentación. Existe gran cantidad de alimentos que estamos consumiendo diariamente y que están perjudicando nuestro músculo cardíaco. Alimentos que provocan una necrosis lenta de nuestro corazón y que al paso del tiempo puede conducirnos a un infarto de miocardio. Uno de los alimentos que tienen la capacidad de dañar nuestro corazón son las carnes rojas. Pero ¿de qué manera puede atacar nuestro corazón el consumo de este tipo de carnes? La causa está en una sustancia realmente perjudicial para el sistema cardiovascular llamada óxido de trimetilamina. Cuando consumimos un exceso de carnes rojas, las bacterias de nuestros intestinos van a producir tres veces más de esta sustancia. Esto se va a traducir en un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares o accidentes cerebrovasculares. Los expertos no recomiendan consumir más de dos veces por semana carnes rojas. Voy a hablar ahora de otro grupo de alimentos realmente perjudiciales para el corazón y son aquellos alimentos muy salados. Según la OMS, el consumo recomendado de sal diariamente es de 5 gramos o lo que es lo mismo una cucharadita pequeña. Consumir más cantidad supondría poner en riesgo nuestra salud cardiovascular. Todo el mundo sabe que la sal aumenta drásticamente los niveles de presión arterial. Esto significa que nuestro corazón debe realizar un mayor esfuerzo para bombear la sangre, que a largo plazo puede traducirse en una insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a pasar con una bebida que está preocupando mucho a los profesionales de la salud porque su consumo está creciendo en los últimos años y son las bebidas energéticas. Estas bebidas son una bomba de azúcar, grandes cantidades de cafeína y sustancias químicas nocivas para nuestro cuerpo. El consumo habitual de este tipo de bebidas incrementa la fuerza de contracción del corazón, que a largo plazo puede dar lugar a una hipertrofia cardíaca. ¿Pero qué es una hipertrofia? Te lo cuento. Cuando el corazón hace un sobreesfuerzo, el músculo cardíaco aumenta de tamaño. Al aumentar de tamaño, la cavidad interior del corazón se hace mucho más pequeña. Y al hacerse más pequeña, se va a reducir la capacidad para bombear sangre. Algo realmente perjudicial para el músculo cardíaco. Así que tened mucho cuidado con el consumo de bebidas energéticas. Vamos ahora con otro alimento muy consumido en todo el mundo y es el queso. El queso es un alimento que es pura grasa saturada. De hecho, 100 gramos de queso van a tener 25 gramos de grasas saturadas y 450 kilocalorías. Una cantidad de grasa y calorías bastante alta. Es cierto que el queso contiene gran cantidad de vitaminas liposolubles. Por esta razón, aunque tenga mucha grasa, es recomendable consumir queso. Pero preferiblemente, aquellos quesos que estén frescos. Los quesos frescos van a tener mucha menos cantidad de grasa que aquellos quesos que estén muy curados. Bien, otro grupo de alimentos que sí debéis evitar son aquellos alimentos fritos. Debido al proceso de cocción en aceite, estos alimentos van a acabar siendo alimentos muy ricos en grasas. Grasas saturadas que se quedan adheridas en la parís interna de los vasos sanguíneos y pueden acabar provocando una obstrucción arterial. Evitad consumir siempre que podáis alimentos fritos como las patatas o los precocinados. Van a perjudicar gravemente vuestra salud cardiovascular. Y para terminar, otro alimento con gran cantidad de grasas en su composición son las mantequillas. Consumir con frecuencia mantequillas puede provocar complicaciones como la obstrucción arterial. Pocas personas saben esto, pero la mantequilla está compuesta principalmente por grasas saturadas. Y lo peor es que son de las grasas saturadas más perjudiciales que existen para el organismo. Siempre que sea posible, intenta sustituir las mantequillas por otras grasas más saludables. Grasas, por ejemplo, como la del aceite de oliva. Ahora, aquí te dejo un par de vídeos de mi canal que estoy segurísimo de que te van a interesar. Pincha en el que más te guste. Muchas gracias y hasta la próxima.